Bienvenidos al centro de informática, la cinta de opciones es el elemento más importante de todos, ya que se trata de una flanja que contiene las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en powerpoint. Se organiza en pestañas que engloban categorías lógicas. La veremos en detalle más adelante. Las herramientas están organizadas de forma lógica en fichas, inicio, insertar, vista, que a su vez están divididas en grupos. Por ejemplo, en la imagen vemos la pestaña más utilizada, inicio, que contiene los grupos portapapeles, diapositivas, fuente, párrafo, dibujo y edición. De esta forma, si queremos hacer referencia durante el curso a la opción pegar, la nombraremos como inicio portapapeles pegar. Para situarte en una ficha diferente, simplemente haz clic en su correspondiente nombre de pestaña. Algunos de los grupos de herramientas de la cinta disponen de un pequeño botón en su esquina inferior derecha. Este botón abre un panel o cuadro de diálogo con más opciones relacionadas con el grupo en cuestión. En la imagen, por ejemplo, el cursor está situado en el botón que abre el panel portapapeles. En el grupo fuente abriríamos el cuadro de diálogo fuente, y así consecutivamente. Las pestañas pueden estar disponibles o no. La cinta tiene un comportamiento inteligente, que consiste en mostrar determinadas pestañas únicamente cuando son útiles. Gracias. 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 Gracias.